Mi nombre es la doctora Carmen Santos. Yo soy oftalmóloga especialista en inflamaciones e infecciones de los ojos, especialmente uveitis, que es una inflamación de la capa intermedia del ojo. Tengo mi oficina aquí en San Juan, en la avenida central, y además soy profesora y doy servicios en el Centro Médico de Puerto Rico. Las enfermedades reumatológicas o reumáticas, especialmente las artritis, pueden estar relacionadas a uveitis. No es que desencadenen en uveitis, sino que están asociadas a uveitis. Tanto las articulaciones como el ojo tienen mucho tejido conectivo, mucho colágeno, y es una inflamación del tejido conectivo, y pues en muchos casos están relacionadas las dos cosas. Pacientes con artritis pueden tener uveitis, pacientes con uveitis pueden tener artritis. Ciertamente la uveitis puede ser un alerta de un proceso reumático. Los pacientes, especialmente adultos jóvenes, que presenten con dolor de espalda, que podrían tener espondilitis anquilosante, muchas veces presentan con una uveitis anterior o una inflamación de la parte anterior de la uvea. Muchas veces esa uveitis puede dar primero y cuando mandamos a examinar al paciente encontramos la artritis. Hay otras artritis como las artritis juveniles en las niñas pequeñas que esas dan una uveitis que no da síntomas. Así que estos niños con artritis desde pequeños hay que estarlos chequeando constantemente con el oftalmólogo porque les puede dar uveitis y causarles pérdida de visión sin que ellos se den cuenta. Porque hay algunas uveitis que ponen el ojo rojo y dan dolor, hay otras que no dan ningún síntoma. Las niñas o los niños pequeños que se diagnostican con artritis, muchas de estas uveitis no dan ningún síntoma, son uveitis crónica. Así es que hay que estarlo chequeando cada tres meses, dependiendo de qué artritis sea, para ver si desarrollan la uveitis. Eso los reumatólogos lo saben, los reumatólogos pediátricos lo saben y mandan al paciente examinarse. En el caso de que dé la uveitis primero sintomática, los síntomas son dolor ojo rojo, fotofobia y pérdida de visión, enrojecimiento del ojo y entonces pues van a asistir al oftalmólogo, el oftalmólogo le diagnostica la uveitis y ahí se manda a evaluar para el sistema reumatológico. La artritis idiopática juvenil es la que le da mayormente a las niñas pequeñas. La uveitis ocurre en muchos otros pacientes, ocurre en pacientes adultos con artritis reumatoidea, también pueden tener otras inflamaciones del ojo que no es uveitis, pero la uveitis se ve mucho en los pacientes adultos con una artritis que es por un marcador celular que se llama el HLA-B27 y en esos casos son uveitis agudas que dan con ojos rojos y dolor y la artritis tiende a ser de la espina dorsal. La uveitis si no se tratan sencillamente van a dejar ciego al paciente. La capa del ojo, la uvea, es una de las que produce el líquido que mantiene al ojo vivo, que lo mantiene de nutrido, es el cuerpo ciliar que es la parte intermedia de la uvea y cuando está inflamado deja de producir líquido y el ojo se atrofia y se pone ciego. Además que la inflamación puede dar glaucoma, catarata, todas esas cosas sin tratarse pueden dejar al paciente ciego. Estas uveitis crónicas, porque las uveitis agudas cuando empiezan usamos esteroides para controlarlas, pero los esteroides no son un tratamiento, una alternativa a largo plazo porque tienen demasiados efectos secundarios. Así que muchas de estas uveitis que son crónicas, lo que quiere decir que nunca se les va la inflamación, después más de tres meses tienen inflamación a pesar de las gotas que hayamos estado usando o las uveitis que se controlan pero cuando se quita el tratamiento vuelven y recurren, pues en estos pacientes el uso de cortisona todo el tiempo no es una alternativa razonable por los efectos secundarios, tanto sistémicos, que es osteoporosis, obesidad, diabetes, un montón de cosas y en los niños peor. Y tópicos cuando es en gotas también dan cataratas y glaucoma, así que eso no es una alternativa en el tratamiento y especialmente para niños cuando no se controlan y se quedan controlados sin esteroides, hay que usar medicamentos alternativos que son los medicamentos que usualmente se usan para tratar otras condiciones autoinmunes como artritis, lupus, artritis reumatoidea, todas estas cosas que tratan los reumatólogos. El tratamiento de uveitis cuando ya hay que dar alguna alternativa a la cortisona se usan, como dije, los medicamentos que se usan para tratar condiciones reumatológicas. Entre ellos está que usamos mucho metotrexate, que se usa mucho en niños, es un antimetabolito y celcep en adultos y luego después de eso si el paciente con eso no se controla añadimos un agente biológico, usualmente el que añadimos primero es Humira porque es el que está aprobado para el uso de uveitis por el FDA tanto en adultos como en niños y también hay otros agentes biológicos como el Infliximax que si el Humira o Adalimumab no funciona pues podemos usar otros que estén en el mercado. Bien importante que vayan a sus citas médicas para mantener su inflamación controlada, seguir las instrucciones del médico y así podemos llegar a un final feliz sin complicaciones mientras se pueda controlar la vayas.